Esta es la semana cuando uno se pone a dieta son las mejores comidas que hacen son las mejores comidas que hacen cuidado con las moscas cuidado con las moscas me andan queriendo bajar los huesos y como puedo bajar esto que he comido ahorita con una tortilla me comí me están sacando huesos no pero no son tan buenos estos huesos esta muy bueno el primer hueso que este ¿cuál es? yo lo chupe después lo que aparecía acá es eso yo lo que he dicho seguramente camarada vay Max coma pues alimentese porque no chupo aquella hueso no digo como no los huesos del descuadrado si me preguntaran si me preguntaran por que paso no me lo van a creer por que paso? no le puedo decir por que me enoje eso no 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 por que me aburriste tanto chupo hola cuaqui mas tentacion nos trae el cuaqui para comer o que? no porque la capa de arriba estaba bien plantita bueno así vamos a hacer andaba ayudándome estoy a dieta camarada me ha visto comiendo bastante la he hecho un poquito de se comió un taco se comió un taco camarada este dia voy a rebajar tantas libras si no me baja y si tantas bajas si porque que menos hace 6 ejercicios al dia yo tambien junto con el si? porque si usted cuando usted cuando dice hacer ejercicio hace menos 6 al dia o? si 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 porque eso es fuerza de voluntad de uno si? ahora voy a te restringir osea yo no no pues si osea si usted come sabe que las va a rebajar es su voluntad osea voy a comer pero rapido igual a usted usted no esta como ellos que si muerto o la presion de que si no llegan que si ustedes no llegan paga no es que es que ustedes le hubieran puesto una meta también todos los que estan en esa le hubieran puesto una meta si llegan siempre pierdo yo si yo llego no les pago a ninguna de ustedes si yo llego no les pago a ninguna de ustedes si yo llego no les pago a ninguna de ustedes a ver mejor ustedes que si yo llego que llegue a 90 libras a ustedes les pago yo les pago 500 dolares si llegue a 90 libras les pago 500 dolares mire pague páguenme a mí lo que yo le estoy pagando a ustedes camaradas y yo bajo hasta 160 bueno la misma manera que le falta de ella como 12 no más tiene que ella le faltan 8 libros nomás 7 a ella le faltan como pues sí pero en total cuántas son no mi 8 son camaradas y no es nada también usted no tiene problemas de metabolismo que tiene el problema de boca hija que mire cuando mira comida no puede tener hasta ahorita la única vez que he visto detenida para comer cuando uno tiene menos libros que bajar es cuando más tiene que reforzar porque cuesta uno pero ya cuando llegando a la hora pero la vez y de mí no está volvimos y cuántos años tiene 18 19 18 imagínense jajajaja imagínense apenas llevan un día de dieta y almorzo dice una ensalada con poita de pollo y es una comida normal digamos sí que no llevan aceite no llevan arroz no llevan tortillas no llevan un vaso de soda eso es normal para un almuerzo imagínate de qué te sirve que no lleven ni arroz ni tortillas pero si la soda la vas a tener ahí o que se llevan no pero ayer no tomé jugo no pero ayer no tomé jugo ah pero porque me la regalaron jajajaja me la regalaron regalado es pecado botarlo y entonces no hay que decir no pero voy a decir no no pasa igual que yo igual que yo en la casa yo tenía un pan así solo no está gorda pero se está engordando chiquita no lo que pasa que no hay que decir se estaba se está echando bastante la lo que pasa que se ha detenido por la por el ejercicio y por la dieta la melisa platero la melisa platero es chiquita y no está gorda pero la melisa es mujer holoca en eso este y ella se le ven bastante bastante las piernas y si te fijamos piernas chiquitas y imagínese a veces a cuántas libras había llegado yo a cualquier día que dijimos no hasta aquí vamos a llegar ya yo ya había llegado a 183 libros ese día y yo ya había llegado a 183 libros ese día bueno imagínese yo por eso que empecé a comer porque llegué a 170 libras así bien rápido en menos de una semana imagínese yo entonces ya había llegado a 183 yo ya y usted había llegado a 121 verdad no 120 120 la nayela había llegado a 121 había llegado ya usted había llegado a 135 35 ah si imagínese y usted pues había llegado a 142 para que llegue un día va 40 140 no 42 no 40 siempre 42 41 llegué a 41 fue 41.8 cuando nos pesamos y que dijimos cuando nos pesamos 140 que usted me dijo este que ya estaba el peso ya de antes ajá cuando nos pesamos fue la vez que hicimos los enunciados si no no ah pero ese fue no pero yo estoy hablando de la semana pasada que nos pesamos y que dijimos bueno tenemos dos opciones en esta cuarentena o quedarnos viendo televisión todo el día viendo viendo películas y hartarnos palomas churros lo que sea lo que hemos hecho mejor o ponernos la mejor la misión de hacer ejercicio todos los días que no tenemos prácticamente nada que hacer y aprovechamos que no vamos a salir a restaurantes ni cine ni nada y y a bajar va entonces dijimos tomamos la decisión algunos como la vez y la nadie le la avi la pepa la yohana aunque la yohana solo de ejercicio no no había hecho trato si nadie ha hecho trato lo ha hecho trato la diana a nadie no porque no tiene mucho que bajar el ejercicio para para cuánto está ahorita como 124 no si ya tiene bastante carnitas no carita la grasa 24 y lo puso así Está gordito el chuchito, pero no lo reconoció porque es obvio. Entonces después me dice, me voy a pesar yo. Y se pesó 129. Me voy a pesar con el chuchito, digo, mueve el chuchito. Sí, junto con el chuchito, yo peso 120. Pero mira, muchachos ya realistas. Si Jonathan no nos pusiera dieta, tuviéramos rebalsando. ¿Qué vas a hacer? ¿Eso es verdad? Sí, pero también depende de la fuerza. Sí, pero él nos incentiva con lo que nos dice y todo. Pero si no hubiéramos hecho ejercicio, no lo tengo. Ah, ese día, si le digo yo. No, desde antes, pues. Ajá, por eso, por eso, cabrón. Yo le he llegado a 500 libras. Calmate, Lidia. No, ya estaba en 200. No, esta señora también había estado a 230 libras y bajó. Pero tiene suerte que se ha mantenido la señora. La miro yo porque la señora sí come, y come, y come. ¿Cuántas veces al día, niña Lidia? Como cinco veces mínimo. Ocho. Ocho veces al día. Camarada, ocho veces al día y no sube. Pero cuando va al baño, imagina que es una de respeto, niña Lidia. Imagina que no sube, todo lo que entra sale también. Es que hago cuatro veces al día. Ah, sí, cuatro veces. Cuatro veces al día va al baño. Digo que una o dos veces. Yo una sola voy. Cuatro veces al día va la Lidia al baño. Pues sí, por eso. Pero yo como bastante. Mira, yo... Cuatro veces, bueno. Cuatro, dice que va. Yo una vez al día, oye. Yo voy seis, siete veces al día. No les creo. Yo tengo... Yo tengo estrenos. Ah, pues come de respeto, camarada. No, no, no. No, 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 no. Pero usted es de a mí. Mire. Ah. Bueno, me hemos siete y seis pesos. Ahí esta mujer se harta. ¿Cuántas veces va al día usted al baño? No te preocupes. Como cuatro veces. Pues la también. Qué raro, yo, por qué no. Yo ahorita no he ido de teléfono y ahora porque... Es porque quizás uno no come nada. Una vez, también. Ah, pues por eso, ¿por qué no habéis podido hacer? Cuando come, como seis, cuatro veces. No, ahorita dos veces. No me digas, la comida le voy a decir. Dos veces, Manu. Ya te iba cuatro. Magíense. No me voy al baño. ¿Tú crees que no me has perdido? No, creo. Es que facilito es. Nervioso. Qué oso, man. Si no me dice el muchacho. El coñado de Nando. ¿Qué era por eso? Ya. Cree que nada. Ese pie de aquí, recto. Por todo el cerco, hubiera ido a cavar la casa de ella. Hubiera ido a dar. Se hubiera venido por todo el cerco a cavar la de aquí. Qué vacilito, camarada. Qué oso. Así son las mujeres. Ajá. Disculpa yo. ¿Qué más va a faltar después de esto, sirenita? Para que lleguemos aquí. Ahorita. Y este plátano, ¿por qué le desperdició a usted? Porque estábamos. Rolémoslo, camarón. Para no sentir la... Está muy negra, ¿eh? Y usted, ¿qué? Dije el camarón que no iba a llegar. Grate. Y ahorita, ¿cómo va a faltar? ¿Qué decir vos, jugada? Yo voy a engordar. Que le voy a ganar el camarón. Ay, cuesta. ¿Quién quiere el plátano? Yo, yo, yo. Yo. Yo te voy a pasar todo. Qué rico el plátano, mucha. A mí me encanta el plátano. Hasta maduro y frito. Como sea, me gusta. Yo no me gusta comérmelo así nomás. Ajá, bien rico. Helado. Es la misma poleada casi va usted. Solo que madurita. Más harina ya va. No, más maicena. Más cosas de... Vaya si había jalapeno, ve. Dijeron que no había jalapeno. Por favor. ¿Cuánto? Sí, esto, maduro. Sería bueno. Sí, ya, así como está, ya se puede sacar la semilla. Sí, esto. Después sembremos. El de soleje. Las jadas las ponemos a asolear. Le damos un almacico. Abordita, antes que empiece a llover, de asolearlos y sembrarlos. ¿Pero en qué parte lo hace? Allá en nuestro otro chile. Allá por la bodega de abajo. Hay una esquinita. Ajá. Fíjense que en el tiempo que más me gustan los pepinos. Es el jardín de arén. Ajá. Es el jardín de arén. Yo como con chile y... A mí me gustan los pepinos. Pues sí, vecín. Sí. ¿Usted está como la Gladie? De bonita. No. No. Trabajadora, dice. Trabajadora. Gracias. No, en el aspecto que ella, cuando estaba en la dieta el año pasado, decía, ¿por qué yo no puedo bajar, pues? Y yo no como y no bajo, decía la Gladie. No como y yo no entiendo por qué no bajo el siguiente día, pero eso es lo mismo. Y el día, en la noche, comía cinco papayotas, así. Y yo decía que para que le diera curso, decía, es que ya. Yo en la noche no como y en la noche más bien lloro porque... En la noche no como tragos, es la cosa. Y que no come alguna, algún vegetal o algo para sustentar el estómago. Es que allí está un gran error también porque... No, pero es que también, también vegetales tiene que tener ahí, pepino, brócoli, La primera dieta, 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 no se comía prácticamente lo que era, nada, nada. Si nosotros veíamos comer pizza, se fue. Nada. Nos acabamos de la ensalada. Sí, nos acabamos. Es que eso sí era bien estricta, va. Es la única, es la única, creo yo. Pero ahora no. Ay, si pequemos, dicen, pequemos. Imagina yo llegué a empezar que ya está 40 minutos. Sí, pero ahora no. Si vos llegás ahorita. Hola, Nayeli, sí creo que la ha tocado estos días. La pupusa La soco ¿Se acuerda que yo le había dicho Que tenía ganas de comer pupusas Porque la había visto en un estado Hasta con el queso así de juerito Pero la vecina no sabe que una dieta esa Que nosotros hicimos aquella vez que bajamos gran montón Y hubiera estado Como dos meses ¿Saben en cuál le hubiera Legrat este Ganado usted bastante la vecina Es la que me metió Ajá cabal que si no llegaba me pagaba Ah cuando comía Ajá cabal Yo le gané por primera vez Me ganó una pues Pero yo le había ganado una antes Yo le gané una Pero ella era puesta Yo le gané dos Dos veces La primera vez fue la de 108 Ya después llegué como a 112 Había subido Y usted me dijo Si gana 110 Me dijo Vamos al boliche Ajá Cuando llegó Y él decía Ay Dios Que no sé quién Cuando yo me pongo A 10 trabajos Desde que había llegado Una vez Más de la